Uno, Agustín Reales en la nubecita, en la caballada La Pumita de Don Enzo Vega, al palenque número dos, el Nico Rodríguez en la tormenta, en la caballada La Peligrosa de Smith, y a palenque número tres, el refusilo para Cruz Ramos, señoras y señores. Ahí estamos, momento a otro, se correrá el atador del palenque número uno y arrancó el hombre del pago de Colonia Barón. Se llama Agustín Reales, se vinieron al suelo, lo está peleando. Se va en el desempago, la intendente alian, tiene tiempo, tiene tiempo. Agustín Reales, seis cuerdas que van sonando y canta el callador de la pieta. ¿Quién pudiera ser poeta para pintar esa escena? El brillo de las arenas en la punta de la paleta, con la batalla completa. Un hombre, el atador del palenque número uno y arrancó el hombre del pago de Colonia Barón. Se llama Agustín Reales, se vinieron al suelo, lo está peleando. ¡Ah, qué viejo! Se va en el desempago, la intendente alian, tiene tiempo, tiene tiempo. Agustín Reales, seis cuerdas que van sonando y canta el callador de la pieta. ¿Quién pudiera ser poeta para pintar esa escena? El brillo de las arenas en la punta de la paleta, con la batalla completa. Un hombre, el atador del palenque. Sí, señoras y señores, felicitaciones a Agustín Reales. Ahí estamos, palenque número dos.